Cuba Información El bloqueo de Estados Unidos a Cuba no solo implica fuertes incrementos de precios para las importaciones desde la isla, la pérdida de mercados para los productos cubanos o la imposibilidad de desarrollar el turismo norteamericano. El bloqueo impide también el intercambio científico y de conocimiento. El pasado 14 de enero, bibliotecarios y bibliotecarias de Cuba pretendían participar en un seminario virtual gratuito, titulado Conexión Global entre Nuevos Bibliotecarios, Buenas Prácticas, Modelos y Recomendaciones. En la organización del curso estaban, entre otras, la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias e Instituciones, IFLA, y la Asociación Americana de Bibliotecarios. Sin embargo, la participación desde Cuba fue imposible. El bloqueo de Estados Unidos impidió el acceso desde la isla a los materiales del sitio web del seminario, desarrollados con software de la empresa Adobe. Recordemos que desde Cuba es imposible acceder a numerosos servicios de compañías informáticas de Estados Unidos, que acatan, bajo amenaza de importantes multas, las sanciones contra Cuba. Finalmente, el bloqueo no solo perjudica a Cuba, sino también a especialistas de otros países, incluidos los Estados Unidos, dispuestos a intercambiar sin prejuicios, conocimientos y avances con sus homólogos de la isla. Por cierto, ni sobre este incidente, ni sobre ningún otro parecido, hemos leído una línea en la gran prensa internacional.